Baby, me conoces bien y sabes que eres tonto, sabes que hago tonto Porque no te quiero perder, no te quiero perder Amo amarte encima del amor, sentir tu cuerpo, sentir tu calor Ternura en mi piel, un dulce placer que quiero tener Por siempre Yo quiero amarte más Oh, 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 quiero amarte más Yo quiero amarte más Oh, 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 quiero amarte más Qué hermoso es sentirlo, si tenerte es divino Y me dice el destino, que el amor hay que vivirlo Ya contigo Yo solo quiero amarte Sé que hay millones de hombres en este mundo Y que escogiste al más imperfecto Te lo aseguro y a la vez te lo agradezco Me considero el más afortunado Sabiendo que ni yo te merezco Amor, empezaré a decirte Que eres todo lo que no pedí Pero que siempre quise Tus celos, tus abrazos, tus caricias Cada parte de ti, mi amor, que sin quererme envicia Llegas, estamos juntos, te vas y no aguanto Las ganas de marcarte para decir que te extraño No hay reglas entre nosotros, deja a un lado lo tímido Que me quieres por lo que soy Y no por mi físico Mis lágrimas las cambiaste por sudor en las manos De los nervios cada vez que caminamos y paseamos La gente nos va extraño por las locuras que hacemos Y nos reímos sin razón, ¿qué más da? Nos entendemos Y aunque te parezca extraña Mi forma de amar Tal vez no siguieros que van a tu casa con un rap Y es que no hago canciones de amor Para alguien especial o especial Una canción a la persona que más ama No hay algo más hermoso que tus labios rojos Combinado con tu estatura y el reflejo de tus ojos Así es amor No hay estamos juntos un día más Y como siempre solo Yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Con el dolor Yo quiero amarte más Yo solo quiero amarte Yo quiero estar contigo y seguir amando Mis sueños son eternos si me encuentro a tu lado Si te perdiera todo fuera mentira Si te perdiera triste me encontraría Si te perdiera todo fuera distinto No hubiera otra persona que me hiciera reír a mi La existencia de mi mundo si no estás sería triste Si te perdiera yo a ti mi vida se haría cenizas No me gustaría pensar que llegara ese momento Y mejor me pongo a pensar en todos los momentos bellos Si te tengo en mi alma pensamiento y corazón Si tu eres ese destello que da luz a mi razón Comparto mi alegría contigo y solo contigo Y que te rías junto a mi le das luz a mi destino Me imagino a cada instante cada abrazo que te doy Nuestros pactos de promesa de palabras Si te perdiera viviera en lágrimas de lluvia Un paraíso de infierno la ruptura más profunda El papel de mi cuaderno no tendría letras a leer Puras letras de desamor en solo pensar nunca verte La sonrisa de mi rostro nunca la recordaría No habrá vida en esta vida para mi ni alegría El invierno no fuera frío solo tempestad dolor En verano no hubiera flores Soy la espina de desamor contigo Digo las promesas que tu y yo siempre decimos Hermosa vida me tocó vivir siempre contigo Mi mujer y mi destino Más que perfecta siempre así No te quiero yo perder Nunca, nunca a ti Yo quiero estar contigo Y seguir amando Mis sueños son eternos Si me encuentro a tu lado Si te perdiera Todo fuera mentira Si te perdiera Triste me encontraría Si te perdiera Todo fuera distinto No hubiera otra persona No hubiera otra persona Ni a ti Que me hiciera reír a mi No hubiera otra persona No quiero estar contigo Y seguir amando Mis sueños son eternos Si me encuentro a tu lado Si te perdiera Todo fuera mentira Y me hubiera Y seguir amando Gracias.